En Nicaragua muchos jóvenes están saliendo adelante a través de sus emprendimientos. Un ejemplo de ello es Ashley Centeno, propietaria de ACA Salon. Desde que estoy pequeña siempre a mí me ha encantado todo lo que tiene que ver con el mundo de la belleza. Desde muy pequeña yo a mi mamá pues le agarraba las pinturas, comenzaba a maquillarme y yo sabía que esto a mí me gustaba. Entonces yo decidí hablar con mi mamá y decirle que yo quería emprender. Su emprendimiento se ubica en el barrio Santa Ana. A sus 18 años logró hacer realidad el sueño de tener un negocio propio, eso sí, sin descuidar sus estudios. Actualmente estudia Administración de Empresas. Esto ha sido un reto para mí ya que soy una emprendedora joven, igual sigo estudiando y llevo de la mano ambas cosas, el estudio y emprender, trabajo en mi propio negocio. En este mes de las Madres Nicaragüenses, esta joven emprendedora tiene preparado diferentes sorpresas y promociones. Ahorita tengo la promoción de extensiones de pestañas, más pigmentación de cejas y diseño de cejas. El mensaje para todos los jóvenes que desean emprender, tienen un sueño, es que luchen. Porque si nosotros luchamos cada día constantemente, sé que nosotros podemos cumplirlo siempre con la mano de Dios y siempre enfocado en lo que nosotros queremos. Esta joven chinandegana nos demuestra que con amor, dedicación y perseverancia se pueden lograr grandes cosas. Les informó Concepción Pozo. ¡Gracias!